Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo sobrellevar, cómo atender, cómo resolver la depresión crónica. Una depresión, pues, que es difícil, pues por lo mismo, ¿no? De que está muy arraigada, muy enraizada. Y la persona, pues, tiene tristemente, en este caso, un problema físico, un problema como el lupus, por ejemplo. Pero aparte tiene un problema emocional, digamos, o problemas con la psique. Entonces, pues, la verdad es que le cuesta mucho trabajo continuar con la existencia. Por eso tiene tantos pensamientos funestos de autodestrucción. El lupus hay que recordar, ¿no? Puede tener muchos síntomas. Pueden diferir de una persona a otra. Bueno, hay unos que son más comunes. Sobre todo los que son muy postrantes, como el dolor. ¿Qué es lo que experimenta la persona con lupus? Pues, dolor, hinchazón, en todas sus articulaciones. También le duelen los músculos. Le aparece fiebre, ¿no? Sin que haya alguna causa conocida. Incluso en su piel hay erupciones rojas. Generalmente, pues, en la cara. Decimos en forma de mariposa. Sí, la persona tiene un aspecto, como lo dice la palabra lupus, de lobito, ¿no? De lobo. Por la presencia de ese tipo de erupciones en forma de mariposa, pues, en su cara, al centro, nariz y mejillas. También presenta dolor en el pecho. Cuando respira. Cuando quiere respirar profundamente, pues, experimente ese dolor. Se le cae el cabello. Los dedos de las manos, también de los pies, lucen pálidos, o bien de color púrpura, sean morados. Se le hinchan las piernas. Hay hinchazón también alrededor de los ojos. Sus glándulas están inflamadas. El cansancio sí es extremo. Eso es lo físico, ¿eh? Pero, pues, la misma situación que está viviendo de dolor, postración e incertidumbre, ¿no? Pues, hace que también se deprima. La vida, o sea, el vivir con lupus puede ser muy desafiante. O puede ser otra enfermedad crónica. Es normal que la persona, pues, sienta infelicidad, frustración, ira, tristeza. O sea, pues, debido a los síntomas, ¿no? Que aparecen y desaparecen. En el lupus a veces hay brotes, a veces hay remisiones. O sea, aparentemente ya está bien, ya se alegra y de pronto otra vez la remisión. Hay incertidumbre. Lo que le espera cada día, pues, no es algo que sepa, ¿no? Varía. Ahora, pues, también es normal en ese caso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver la diferencia entre algo normal, una reacción natural de nuestro organismo, o algo cuando ya quedó ahí fijo, aposentado. Hay que notarlo, ¿no? También es normal que sea la mente de su estilo de vida, que ya cambió. Ahora tienen que cuidarse. Antes no, ¿verdad? Entonces, pues, la persona añora, extraña, cuando no tenía lupus. Pero luego va aprendiendo, ¿no? Es lo que buscamos con nuestras orientaciones. Que vaya aprendiendo más acerca de su padecimiento. Que se vaya ajustando, que vaya adaptando a los cambios que van a ser necesarios en la vida, ¿no? Pero sí, con esto podemos lograr que los sentimientos de infelicidad o frustración o enojo, tristeza, vayan disminuyendo. O finalmente tenemos que sobreponer. Es una enfermedad, pues, que aparece, le llaman autoinmune, ¿no? No se sabe exactamente qué es lo que detona esta situación del sistema inmune, en donde, pues, hay tanto dolor, ¿no? Tanta molestia. Claro, hay algunas causas, pero, pues, no. No están bien claras, ¿no? Y luego en las mujeres, pues, es dos a tres veces más común. O sea, cualquiera puede padecer, ¿no? Aunque las mujeres están en mayor riesgo. Pues tiene que ver con la preocupación, ¿no? La gente se mortifica, se preocupa, se deprime. Bueno, a veces no lo consideramos, ¿no? Al ser el lupus una enfermedad autoinmune, queremos dar a entender que el propio sistema inmunitario ataca las células y los tejidos sanos. Por error, ¿no? Esto puede dañar algunas partes de nuestro cuerpo. Pero sí, sobre todo, articulaciones. La piel, los riñones. Corazón también. Vasos sanguíneos. Pero bueno, podemos utilizar nuestros recursos. Incluso cuando aparecen estos dos padecimientos, que uno es en el plano físico y otro es en el plano emocional. Sí, podemos nosotros utilizar nuestros recursos para resolver, ¿no? Lo podemos lograr. Porque, pues, aunque haya varios tipos de lupus, lo que sí queda bastante claro es que el estado emocional de la persona está comprometido desde un principio. Entonces, hay que iniciar un tratamiento. Y este tratamiento, pues, tiene que ser volario, porque básicamente, pues, son algunas sustancias que en ocasiones nos están faltando las que van a dar el cambio, ¿no? La solución. Bien. Entonces, la persona, vamos a nuestro punto, ¿no? Que es atender también la depresión. Ya escribimos el padecimiento, pero tenemos también que ver qué pasa cuando ya la persona está experimentando una depresión clínica. Su estado de ánimo, pues, va a ser deprimido, va a ser irritable. La energía, pues, muy baja. Sí, sentimientos negativos, abrumadores, duraderos. Pero es tratable el padecimiento, ¿eh? Ambos, hay que tratarlos, hay que utilizar las plantas. Entonces, ¿a qué podría deberse, pues, este tipo de depresión? Pues, básicamente, pues, sí, el lupus, ¿no? El mismo padecimiento en sí. Pero también por la gran variedad de medicamentos que utiliza la persona para tratar su lupus. Se desespera, se fastidia, no ve avance. No le satisface, pues, el resultado. Claro, puede haber otro tipo de factores, ¿no? Estilo de vida, por ejemplo. Aunque parece que no está vinculada, pues, sí. Es un cambio que está resintiendo la persona. Bien. Entonces, pues, son síntomas que decimos psicológicos. Pero no, se entrelazan con los físicos. Es así como la persona, pues, se va sintiendo triste. Indefensa. Se siente con desesperanza. Llora, ¿no? Sin motivo aparente. Pero, ¿cómo no? Si hay motivo. Nada más que está muy en lo profundo, ¿no? También, pues, la persona no puede dormir. Bueno, no duerme, digamos, correctamente. Habrá que entender que a veces no duerme nada. A veces duerme en exceso, pero no descansa. O sea, es un insomnio. Puede tener un cambio de apetito. Y entonces resulta que va a perder o aumentar de peso. Pues, no hay nada seguro aquí. Es más, la persona, pues, se siente de esa manera, ¿no? Tan... A veces se extraña, ¿no? Se siente inseguro. Se siente ansioso, irritado. Es más, en muchas ocasiones, pues, alberga un sentimiento de culpa, de arrepentimiento, por... Lo mismo, ¿no? Siente que pudo haberlo evitado. Pero, no. Aquí lo que hace la persona que realmente quiere seguir o el tratamiento es... Pues, buscar las causas que subyacen y atender estas causas... Tranquilamente. Tener ansiedad. Y bueno, pero... Decirlo es más fácil, ¿no? Pero... Realizarlo implica... Sacrificio, ¿no? Vencer a... La negatividad. Pero podemos lograrlo. Porque también la persona tiene una baja autoestima. Le falta valor, le faltan agallas. Las decimos. Para confrontar. Para resolver. Y luego, pues... No tiene habilidad en concentrarse. Por eso aquí en el tratamiento tenemos que considerar todos estos puntos, ¿no? Si a la persona le falta... Habilidad de concentrarse, pues, habrá que buscar también en su tratamiento... Plantas que tonifiquen bien los nervios. Su cerebro. Sus neuronas. Para que no tenga dificultad cuando esté pensando. Para que no tenga disminución de la memoria. De lo contrario, pues, no toma decisiones. Las va postergando. Es muy clásico en esas... Personas que tienen a la vez una enfermedad crónica, como el lupus, pero también tienen, a su vez, una depresión clínica. Una depresión ya bastante marcada, que no se ha podido resolver. Entonces, no toma decisiones para atenderse. Atenderse. Incluso, pues, ya no tiene interés en las actividades. Incluso en las que antes disfrutaba. Que le gustaban. Ya no. Se abandonó. No hay energía. Su función mental puede ser lenta. Muy nublada. Tiene apatía sexual también. Y bueno, sus pensamientos, ¿no? Muerte, suicidio. Bien, pues, lo que se trata aquí es de que a la persona hay que reanimarla, ¿no? Utilizamos acciones terapéuticas muy interesantes que hay que recordar, ¿no? Plantas que son estimulantes, que son tonificantes. Estimulan a la persona de manera natural, sin crear adicción. Mejoran su estado de ánimo. Parece mentira, ¿no? Pero las plantas se utilizan bastante para mejorar el estado de ánimo de una persona que, pues, ya acusa mucho negativismo, ¿no? Mucha frustración. Ya, pues, no acepta ni siquiera una charla, una plática de amigos. Ya todo lo ve sospechoso. Lo rechaza. Bueno. Entonces, en todas esas causas que vamos a analizar. Porque, finalmente, tenemos que llegar a una conclusión. No podemos decir, ah, una enfermedad autoinmune. ¿No? Porque cuando nos encontramos en este tipo de diagnóstico, pues, las personas ya no hacen nada. Ya nada más se van sobre los puros síntomas. Pero no. Aquí, en este caso, en la herbolaria, tienen esta cualidad que se llama inmunostimulantes, que es para fortalecer el sistema inmune. Porque cuando está muy debilitado, pues, sufre confusión, sufre caos. Trabaja penitas. Pero, bueno, cuando utilizamos nosotros estas plantas que son inmunostimulantes, llegan a la fortaleza. ¿No? Dejan de confundirse. ¿Por qué? Porque están más fuertes. Hay más claridad. Son más selectivas las acciones que está realizando el sistema inmune. Y podemos decir nosotros, ¿no? En la herbolaria, que la causa más común es un estrés emocional. Es un estrés psicológico. Está vinculado con que hay que sobrellevar la enfermedad crónica. Y decimos, ¿hasta ahí es todo? No, claro que no. Somos un todo. Sí, esto, si le buscamos una razón médica, ¿no? Entendible. Sí, encontramos con facilidad. Pero hay más. Hay que añadir a esto las preocupaciones de la vida diaria. De cómo se relaciona la persona. Preocupaciones económicas, sociales, laborales, claro. Y, bueno, pues, esto no es tan complicado. Porque entonces estamos atendiendo a través de una formulación con plantas lo que requiere la persona, ¿no? Requiere fortaleza, requiere voluntad, requiere estímulo, requiere motivación. Bueno, se logra también a través de la charla, las pláticas de la persona especializada. Pero las plantas también suministran esas sustancias que te alegran, ¿no? Te hacen descansar, que te nutren. Por lo tanto, el estado de ánimo cambia por sí mismo de manera automática cuando utilizamos plantas que van a fortalecernos. Nos dan más resistencia, nos dan más seguridad. Sentimos el cuerpo que responde mejor. Y desde luego que el sistema inmune, entonces, deja de estar enviando ese tipo de acciones nefastas. Al contrario, ahora se pone haciendo su papel correcto a la defensiva. Desarticulando todo aquello que estaba mal tejido, ¿no? Toda la urdimbre que fue generando la confusión, pues la aclara, ¿verdad? Y entonces ya, sistema inmune ya corregido. Y nosotros ya, más animados, con más voluntad, con más fuerza, con más autodominio, pues ya estamos del otro lado. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues vamos a platicar acerca de las soluciones que a planta nos puede ayudar bastante. Pues es la jengibre. Una planta que conocemos bastante bien. Es una planta que tiene fama de ser antioxidante. O sea, protege nuestro organismo. Contra el daño de los radicales libres. También nos ayuda para mejorar la circulación en todo sentido, ya que disminuye el contenido de colesterol. También, pues, nos ayuda a prevenir el estrechamiento de las arterias. Evita la formación de los coágulos de sangre. Con la misma eficacia, ¿no? Que tiene el ajo, que tiene la aspirina. Fortalece los músculos del corazón. Estamos platicando de que hay un daño cuando hay un padecimiento crónico. Un padecimiento degenerativo. En este caso, una enfermedad autoinmune. Se está padeciendo. Lo que se tiene que hacer es fortalecer, pues, los órganos internos. Frenar el daño. Detenerlo. Entonces, utilizamos, por ejemplo, el jengibre. Y estamos favoreciendo nuestro corazón, nuestro cerebro. Importante, ¿no? Porque, pues, ya vimos que hay confusión. Hay alteración de la memoria. Dificultad para planear, claro. Dificultad para recordar. Necesitamos estar muy claros. La gente que se enfoca bastante en lo que es la meditación, la creatividad. Gente que necesita mucha agilidad mental o que está cansada. Pues, ha utilizado bastante su cerebro en sus labores o en sus estudios, qué sé yo. En sus investigaciones, utilizan muchísimo esta planta para recuperarse pronto. Sí, porque de pronto tenemos fallas cognitivas. Bueno, pues, hay que atenderlas de esta manera, nutriendo el cerebro. Bueno, entonces, el jengibre estimula, claro, al organismo en general, pero sobre todo a la función del cerebro. Quita la pesadez del cerebro, que está ocasionada por un exceso de trabajo mental. Mejora la inteligencia y la memoria. Estimula la voluntad. Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ayuda contra el malestar cerebral, pues, incluso causado por sustancias tóxicas, por alcoholismo, por drogas, por toxinas, por venenos, por medicamentos. Ayuda contra ese malestar que tenemos a veces en el cerebro, que son unas punzadas fuertes, ¿no? Entonces, podemos decir, porque así lo dicen los estudios, es una planta bastante estudiada, que es buena para aliviar el dolor. Sí, tenemos una acción analgésica para atender determinadas condiciones de mala salud que producen dolor, tales como las condiciones inflamatorias. Por eso lo utilizamos bastante cuando hay una enfermedad crónica, porque hay inflamación. Inflamación puede ser un dolor causado, por ejemplo, por osteoartritis, por artritis reumatoide, por bursitis, por fibromialgia, bueno, por varios padecimientos inflamatorios, incluso para el dolor de garganta. Se hacen cárgaras. Incluso hay muchos jarabes que hoy en día se están haciendo para evitar esa molestia, esa infección en la garganta. Entonces, pues es bueno tener ese conocimiento de en qué vamos a utilizar esta planta. Nosotros, ¿verdad?, de forma directa, vamos a hacer nuestra formulación o nuestro cocimiento. Se puede utilizar de manera individual. Incluso las personas que tienen una menstruación con dolor, lo utilizan. Lo toman en el cocimiento para los retortijones abdominales también. Incluso se pueden aplicar compresas del cocimiento por fuera para atender más pronto, para resolver de una manera abundadosa, ¿no?, sin intoxicarse. Entonces alivia dolores de cabeza porque activa esas sustancias que en el cerebro nos causan confort. Entonces, pues es bueno para la inflamación. También lo utilizamos bastante, bueno, son usos múltiples, ¿no?, tiene bastantes propiedades. Pero vamos a enfocarnos a lo que nos trae. Cuando la persona se siente con mareo, con álcea, con vómito también. Porque es una planta de acción, decimos sedante, sobre el sistema nervioso. Eso lo tranquiliza, lo calma, ayuda a ubicar y sentar el cuerpo para que no sea afectado por el cambio de movimiento. Con esto evitamos el mareo y la náusea. Incluso su uso es tan seguro que se puede utilizar para tratar la náusea matinal por embarazo. O cuando hay náusea, cuando hay vómito, después de alguna cirugía o después de alguna radioterapia o quimioterapia, también se utiliza. Cuando la persona está sometida a ciertos tratamientos que son fuertes, son agresivos y que afectan mucho su digestión, afectan su equilibrio, le da vértigo, ¿no?, por lo mismo. Pues puede utilizar este tipo de planta que da muy buen resultado. Incluso les digo que se utiliza para infecciones virales, claro, de todo tipo, porque puede ser una planta antiséptica. Puede ser la infección por bacterias, por virus, por hongos, por levaduras y las atiende bastante bien. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros Jasmín Rodríguez, que nos platique más acerca de esta planta que tiene facultades extraordinarias realmente. Adelante, Jasmín. Te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, como lo mencionas, el ajengibre es una raíz muy completa. Es una de las especies más sanas y más ricas que vamos a encontrar. Es una raíz que viene de China y realmente tiene muchísima historia. Es una planta, es una raíz que ha sido utilizada en la medicina tradicional por más de 2.000 años. Entonces, imagínese, es casi maravilloso que hoy la podamos encontrar, pues, casi en cualquier parte, ¿no? Y bueno, es un té que cuando nosotros lo preparamos en una infusión, pues, tiene un sabor muy agradable. Incluso la podemos hacer parte de nuestro desayuno en las mañanas, porque además de dejarnos un buen sabor de boca, pues, también vamos a llenar nuestro cuerpo de nutrientes. Contiene vitamina A, esencial para la vista, vitamina C para el sistema inmunológico y vitaminas B para nuestro sistema nervioso, para el correcto funcionamiento de nuestro sistema. Y además podemos encontrar minerales como calcio, potasio, hierro, fósforo, que son esenciales para que tengamos un buen funcionamiento de nuestro cuerpo y sobre todo la buena formación o evitar el desgaste de nuestros huesos. Y bueno, comentábamos del excelente sabor que tiene y el excelente aroma, pues, esto se debe a los aceites esenciales que contiene la jengibre. Contiene específicamente un ingrediente que se llama gingerol, que es un fitocompuesto. Cuando hablamos de fitocompuestos, pues, recuerda que fito significa planta. Entonces, esto significa que es un compuesto completamente natural que elabora la planta de a jengibre y que, pues, obviamente al tenerlo en la raíz y nosotros tomarlo, pues, vamos a adquirir todas las propiedades. Este fitocompuesto que les menciono, que se llama gingerol, pues, le da la propiedad de ser un antiinflamatorio natural. Entonces, vamos a encontrar que podemos ocuparlo tanto para eliminar una inflamación de colon o una inflamación de osteoartritis, por ejemplo, cuando las articulaciones se inflaman y, pues, ya empiezan a causar dolor, dolor de articulaciones, dolor de cuello, dolores lumbares, de caderas. Bueno, cualquier tipo de inflamación que nos esté causando dolor, pues, va a ayudarnos el té de jengibre, porque vamos a reducir el dolor, pues, significativamente. Inclusive, se ha ocupado para dolores musculares que se causan gracias al ejercicio físico. Si usted está acostumbrado a tener algún tipo de ejercicio o hizo una caminata o fue a andar en bicicleta y, obviamente, su cuerpo despierta inflamado, sus dolores son musculares por la inflamación, pues, puede reducirlo tomando un té de jengibre, precisamente. Y también es excelente para los problemas digestivos. Es muy conocido porque nos sirve para favorecer la digestión, evitar el tránsito lento de los alimentos. Es por eso que muchas personas también están acostumbradas a tomar un té de jengibre antes de comer. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a que la digestión sea rápida y puedan adquirir todos los nutrientes de lo que se está consumiendo. Además, algunas personas experimentan que tiene un efecto un poco saciante. Entonces, si está buscando bajar de peso, el té de jengibre puede ser una excelente opción. Y en el sistema digestivo, pues, vamos a encontrar que también es excelente para reducir las náuseas. Entonces, es un remedio realmente casero. Si usted siente náuseas, ya sea por embarazo o porque va a tomar un viaje largo y se va a marear, pues, con un poquito de polvo de jengibre o un té antes, va a notar como esas ganas de vomitar, esas náuseas, pues, van a desaparecer. Inclusive puede encontrar el jengibre en caramelo o en algunas pastillas porque para ese padecimiento, pues, es excelente. Y, bueno, pues, también vamos a encontrar que es excelente para mejorar las defensas porque tiene vitamina C. Entonces, va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico se estimule y, pues, estemos libres de llegar a contraer algún virus, alguna bacteria o algún hongo porque nuestro sistema inmunológico, pues, va a estar elevado. Y, bueno, también vamos a evitar algunos resfriados o algún catarro que podamos adquirir porque vamos a tener un sistema, bueno, elevadísimo. Además, gracias a los componentes que tiene de vitaminas B, como la vitamina B6, es excelente para mejorar nuestro sistema nervioso y, sobre todo, porque la vitamina B6 estimula los receptores de serotonina, que, pues, es la hormona que nos produce felicidad. Entonces, al tomar nosotros té de jengibre, vamos a potenciar el buen humor, vamos a alejar la depresión, vamos a tener calma, sobre todo si usted no puede dormir, siente mucha ansiedad o mucho estrés, pues, agregando un té de jengibre a su dieta diaria, va a encontrar cómo se va a sentir más relajado, menos estresado, sobre todo para evitar los dolores musculares que se llegan a causionar a causa de la tensión que nos produce el estrés. Y, bueno, si usted quiere sentirse relajada, con un buen funcionamiento, tanto físico como mental, agregue una infusión de jengibre a su rutina diaria y va a ver cómo a los primeros días va a notar la diferencia, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de cómo atender debidamente por los padecimientos, utilizando las plantas, utilizando las combinaciones de suplementos, para crear una buena sinergia, ¿no?, para resolver un solo tratamiento y basta, ¿no? No quedar esclavizados a un tratamiento, ¿no?, con la dependencia, ¿no? Tratamientos de nosotros, pues, son tomando en consideración, desde luego, lo que subyace, ¿no?, la raíz del problema, también los síntomas, pero también vamos a fortalecer bien nuestro organismo para que, pues, no ceda, no sucumba. Bien, entonces, vamos a los números telefónicos, antes de dar la fórmula, números telefónicos, para que usted ya pueda iniciar sus llamadas. Teléfonos aquí en cabina 553640, 5251, 553640, 5252, 553640, 5253, 5555187760, 5555, 555518, 0997, 800581, 8248. No se le olvide proporcionarnos un correo para que, si usted necesita una fórmula, podamos enviársela a ese correo que nos está proporcionando, y le llegue bastante bien la fórmula. Bueno, nosotros, la fórmula que elaboramos, la fórmula del día, en el transcurso del programa, la colocamos en nuestra página, para que usted pueda disponer de ella, pueda mirarla, o pueda reenviarla a un amigo, o bien pueda adquirir los ingredientes de la fórmula, directamente, para que se lo entreguen a las puertas de su hogar. Comprar su fórmula, por la tienda en línea, también puede hacerlo. Bueno, nuestra página, para que la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx De ahí puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, Avenida Coctemo, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Charco de 10, Rubios, Estado de México, el teléfono lo anotamos, 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, Tienda en Texcoco, Estado de México, Tienda autorizada de Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel. En Texcoco, el teléfono, 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, Tienda autorizada en Etzahualcóy, de Estado de México, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la glorieta de El Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Anotamos el teléfono, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda autorizada en La Villa, Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, y calle Juan Diego, a una cuadra de La Basílica, y a una cuadra de la estación del Metrobús, Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro, Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono, 55-15-49-0061, 55-15-49-0061, Centro de Asesoría Herbolaria, Xochimilco, Xochimilco, Ciudad de México, la dirección es, Avenida Morelos, número 128, local F, Barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Molósica, y calle Cautemoc, a dos cuadras de la estación del Trenigero, Estación Xochimilco, y a dos cuadras también de Mercado Principal, teléfono 55-56-41-95-68, 55-56-41-95-68, Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación, Avenida Anillos de Circunvalación, Ciudad de México, Anillos de Circunvalación, número 1016, Interior 2, Colón de Merced Barbuena, cerca del metro de Estación Merced, a cuadra y media, anotamos el teléfono 55-26-12-34-79, 55-26-12-34-79, bien, continuamos, vamos a elaborar nuestra fórmula, ahora sí, nuestra fórmula que es, claro, depresión y alguna enfermedad crónica, en este caso, si pudiera ser lupus, esta sería la fórmula, vamos a atender las dos cosas al mismo tiempo, problema en el plano físico, problema en el plano emocional, que siente la persona, pues infelicidad, frustración, enojo, tristeza, su estado de ánimo es deprimido, es irritable, tiene muy poca energía y mucho cansancio, ya tiene falta de interés en hacer actividades, incluso atender responsabilidades, antes era importante, y actualmente, pues la persona dice que ya no tiene importancia, se siente desesperanzado, claro, indefenso también, llora sin motivo, no duerme bien, o duerme mucho, o no duerme nada, sus cambios de pedido también, pues lo están conduciendo, pérdida de peso, aumento exagerado de peso, la persona se siente insegura, ansiosa e irritable, bueno, pues vamos a elaborar nuestra formulación, para este fin, primero las plantas, llevan lo siguiente, a jengibre, trébola amarillo, chuchu pastle, tapiro, gualichi, ahuehuete, nuevamente, a jengibre, trébola amarillo, chuchu pastle, tapiro, gualichi, ahuehuete, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, podemos tomarla como agua de uso, ahora nuestros suplementos, o cápsulas, anotamos también, té rojo, arginina con zinc, prímula, y aceite de linaza, bacalao y omega 3, es bien una sola cápsula, aceite de linaza, bacalao y omega 3, bien menciono otra vez, té rojo, arginina con zinc, prímula, aceite de linaza, bacalao y omega 3, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, ahora adicional, estamos utilizando, para tener el padecimiento, pero también para protegernos, elevar el sistema inmune, las defensas, y prevenirnos, para que no haya infecciones, vía respiratoria, estén bien defendidas, entonces utilizamos el día de hoy, para esta formulación, como adicional, el Ixir de Damiana de California, el Ixir de Damiana de California, pues se utiliza, trae vasodosificador al interior, un vasito en la mañana, vasodosificador, y también otro antes de acostarnos, el Ixir de Damiana de California, le doy la clave, 18-16, y ya tenemos el tratamiento completo, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? con el señor José Hernández de Guerrero, bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? mire doctor, es que, me hicieron una endoscopía, y me detectaron, me detectaron, que tengo, que tengo la bacteria del licobacter, pero estoy tomando el medicamento, que es muy fuertísimo, me estoy tomando un gramo y medio, y no, no, me perjudica bien feo el estómago, entiendo, y luego tengo unas, unas úlceras, pues a mente, unas úlceras, bueno, ya provinieron todo eso, por lo de la bacteria, según el gastroenterólogo, pues doctor, pero este, en, en este, el medicamento, siento que no, pues, siento que no me va, no me va, este, porque todo el día, ando bien mal del estómago, me irrita, siento náuseas, siento bien feo, con eso, y con ese medicamento, siento bien horrible, pues, y este, y quiero, quiero probar con los medicamentos naturales, porque, bueno, de acuerdo, podemos hacer la fórmula para esa bacteria, y todo eso, doctor, también proviene, disculpe, proviene toda la gastritis, este, ajá, y de flujo, y de úlcera, ajá, y todo eso, lo que hay que quitar es la bacteria, básicamente, que el limón es activarla, sí, 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 doctor, bueno, lo hacemos entonces, hago tu fórmula, sigo, utilizamos lo siguiente, sí, te escucho, perdón, utilizamos lo siguiente, te vamos a, vamos a acabar con la helicobacter, utilizamos una fórmula, que también te va, a cerrar las úlceras, te va a desinflamar, para que no haya gastritis, todo junto de una vez, para recuperar el tracto digestivo, bien, utilizamos lo siguiente, utilizamos, pápago, pápago, nim, eneldos también, sábila, guayacán amarillo, carricillo, fue lo siguiente, te pápago, nim, eneldos, sábila, guayacán amarillo, carricillo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, vamos a tomarlo, antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, ahora vamos a utilizar suplementos, anotamos lo siguiente, utilizamos arcilla gris, guayacolio eucaliptol, también, vamos a utilizar también, hipericón, prolina con coral, ahora sí, arcilla gris, guayacolio eucaliptol, hipericón, prolina con coral, de estas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, sí, mire, le hablo de aquí, de Oaxaca, la fórmula de mi hermana, ¿con quién tengo el gusto? Ah, yo habla Paula, Paula, ahora sí, es para tu hermana, dame los datos de tu hermana, ¿qué edad tiene? Angélica Guillermina, sí, Cruz Hernández, sí, ¿qué edad tiene? Tiene 65 años, sí, ¿cuánto pesa? 1,60 de estatura, 1,60, sí, sí, y pesa 80 kilos, sí, ¿qué le sucede? ¿qué le pasa? Mire doctor, ella es diabética, y a causa de eso, ya la dializaron, sí, y ya perdió la vista, también, y le operaron los ojos, pero le pusieron unos lentes, pero ahora ya no ve nada, y dice que solamente cuando ella se acuesta del lado derecho, así acostada ve, pero cuando se sienta ya no ve, sí, y también tiene presión inestable, a veces se le sube, a veces se le baja, sí, y tiene retención de líquido, los pies los tiene muy hinchados, y se le están como amoratando arriba del tobillo, sí, ajá, cuando se le baja la presión, le pesa mucho el cerebro, y le duele, sí, dice que también en el riñón derecho, tiene una piedrita, sí, ¿qué más? cuando quiere caminar, le duele mucho la cadera, y luego las piernas, pues ya no la sostienen, porque como que se le desmayan, y ella siente que se va a caer, y le duele mucho, sí, sí, y este, pues eso sería doctor, lo más, bueno, lo más urgente para él, correcto, sí, no te preocupes, hacemos la fórmula, sí doctor, muchas gracias, con gusto, entonces vamos a elegir las plantas, utilizamos lo siguiente, utilizamos guamis, lúpulo, palo de jilote, palo guaco, tormentilla, enebro, entonces fue así, guamis, lúpulo, palo de jilote, palo guaco, tormentilla, enebro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos con, suplementos, utilizamos centaura, probióticos con vitamina B6, cartílago de tiburón, arándano rojo, mención otra vez, centaura, probióticos con vitamina B6, cartílago de tiburón, arándano rojo, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, parte de mi marido, sí, pero ¿quién habla? Gloria de adelante, ¿Gloria? Sí. Bueno, dime, ¿para quién es la fórmula? Para mi esposo. Bueno, ¿qué edad tiene él? Tiene 72. ¿Cuánto pesa? Pesa como 78 kilos. Sí, ¿y su estatura? Es unos 55. Bueno, ¿qué le sucede? Mire, doctor, lo que pasa es que lo llevaron con un cardiólogo, y dice que las venas del corazón ya le faltan 30 centímetros para que se le cierren, porque ya no le circula por ahí muy bien la sangre. Sí, está por cerrar. Entonces la operación nos cuesta 200 mil pesos y pues no tenemos, doctor. Sí. Y por eso mismo se le sube mucho la presión, a ver si le llega a 170. Y ese es el problema, doctor, él tiene, cuando más la, el corazón. Obstrucción de las venas, ¿no? ¿Perdón? Se le están tapando las venas. Sí. Le corran muy pocas sangre por ahí. Bueno, entiendo. ¿Qué más? Pues nada más tiene alta presión que se le sube con lo del corazón y nada más, no está enfermo de nada. ¿No se marea? A veces muy poco, muy rara vez. ¿Se marea? Sí. Bueno, pues con eso nos guiamos, es suficiente la información. Sí. Bueno, entonces, el problema es ese. utilizamos gorongoro. Entonces, la notamos. Gorongoro. Bueno, chancarro también, semilla de uva también, hirva del perro también, olivo, tequiligua. y ya tenemos el tratamiento. Entonces, así funciona. ¿Verdad? Ya tenemos un tratamiento muy eficaz. Entonces, a ver, vamos a ver. El tratamiento, pues, hay que mezclar las plantas juntas, ¿no? Hirva del perro, olivo, tequiligua, y las demás que ya mencioné. Entonces, lo que tenemos que hacer es mezclar las plantas juntas. Exacto. También dijimos gorongoro, ¿no? Exacto, gorongoro. Tiene que ir. Ya tenemos las plantas, entonces, ahora sí. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Ahora, vámonos con los suplementos. Los suplementos, entonces, serían gemen de trigo con vitamina E, lecitina de soya, omega-3, rosa mosqueta, gemen de trigo con vitamina E, lecitina de soya, omega-3, rosa mosqueta. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jasmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Corans Lorenz. Digo así, el creer que la naturaleza es inagotable, constituye un error ampliamente difundido. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.